Muy pero muy buena gente, bienvenidos otra vez más a un video mío, espero que anden muy pero muy bien Vamos a hacer un video bastante explicativo, vamos a hacerlo un poquito largo, puede que se haga largo Pero quiero aclarar todas las dudas, sacarme de encima todos esos problemas, esas cosas que vimos por ahí Que nos resultó quizás raro, que queremos ver que opinan los demás, queremos verlo incluso nosotros por nuestra propia cuenta Y por lo menos tener una opinión más de alguien más, ¿no? ¿De qué carajo estamos hablando? Bien, de la nueva actualización que se va a venir, que ya está disponible Para que todos podamos jugarlo dentro de lo que sería el test server ¿Qué es el test server? Muy por arriba, es básicamente una especie de WOT aparte Donde todos los cambios que se van a venir, primero suceden ahí y en base a eso Después salen oficialmente lo que sería el WOT normal de todos los días Paréntesis, todo lo que pasa por el test server, todo termina por salir Una cosa es el test server y otra cosa es el sandbox, que en su tiempo estaba Bien, eso es para otro video Ok, bien, ¿qué tenemos entonces de nuevo en lo que sería este test server? ¿Qué trae la nueva actualización? Bien, creo que yo podría decirlo más en criollo Como si tuviera en un directo, ¿qué no trae? ¿Sí? Bien, vamos a ir analizándolo parte por parte para que se entienda más en profundidad Yo voy a dar mi punto de vista, por supuesto, de todo lo que trae la actualización Y en base a eso ustedes sacarán su propia opinión, por supuesto Bien, un video un poco diferente, pero tratemos de hacerlo más o menos similar ¿Qué quiere decir esto? Traten de prestar atención a lo que yo les voy diciendo Y no tanto a lo que están viendo, a menos que sea algo muy importante Y les diga, miren esto, miren esto Pero traten de prestar atención a lo que les voy diciendo Porque es lo más importante Después lo demás es, más allá de eso, lo mismo de siempre Bien, paréntesis y es, todo esto que van a ver ahora Lo pueden ver directamente en la página de Wargaming Que si quieren se las dejo acá abajo en la descripción Más que nada por un tema de, allá está todo más explicado Todo paso por paso Acá yo les voy a hacer más en resumen, más en criollo ¿Sí? Bien, pasemos a TanjiG para ver qué onda Digamos, qué es lo que nos presenta directamente la actualización Como dije, no voy a ver todo más en detalle Pero sí quiero ver algunos puntos que sí son muy importantes Que son los siguientes Todos estos son los puntos claves, por así decirlo Que se van a venir dentro de la actualización No me interesa ninguno de estos Salvo la tripulación, el Watt Plus Y algunos cambios principales ¿Sí? Bien El tema de la tripulación, ahora lo vamos a ver más directamente desde el juego Pero más o menos para que se den una idea Va a haber cambios en lo que serían las habilidades Las habilidades son un montón Cada, digamos, cada tripulante tiene su propia habilidad Es muy difícil verlo Esto básicamente lo vamos a ver más directamente en específico En lo que sería un directo ¿Sí? Así que no te pierdas ninguno de mis directos Activa las campanitas si es necesario Seguime en Instagram si querés estar informado Cuando es que tiro los directos Para que más o menos te enteres Cuando es que lo voy a hacer Y en base a eso te sepas informar Para que veamos más en profundidad Todo lo que serían las habilidades Lo que yo te puedo decir es que las habilidades No van a cambiar mucho más de lo que ya están Digamos, va a ser lo mismo Pero un poquitito más de cositas va a tener Por ejemplo, tenés una habilidad nueva Acá que la tiene el comandante Si nos fijamos en el conductor No tenemos nada del otro mundo Salvo ingeniero Ahí tenemos una habilidad nueva Artillero Bueno, armeros como tal Concentración Apuntamiento rápido Bueno, esas son habilidades Que hay que verlas más en profundidad Y de hecho También tenemos que verlas más en partida Para ver cómo es que funcionan ¿Sí? Cargador Tenemos guerrilla Combate cercano Ajuste de proyectiles Y después tenemos el operador de radio Que ahora va a tener lucha contra incendios Eso es algo más para tener en cuenta Medio que lo están obligando A que funcione de alguna manera Porque creo que el operador de radio Como que nunca funcionó Digamos, como que nunca fue un tripulante Importante, por así decirlo Ahora al parecer sí Porque va a hacer lucha contra incendios Más que nada para los tanques Que los soplantes se prenden fuego Chinos, británicos Bueno Después tenemos Experto en comunicaciones Creo que es lo mismo que antes Creo que le cambió un poco el nombre Si no me equivoco Interferencia Es otro Y después las habilidades comunes Bien ¿Quieren que las veamos las habilidades Ya que estamos? Bien Vamos a verlas Aunque sean muy por arriba Y después las veremos en directo Otro día Denme un segundo Que la chico en la cámara Para que ustedes puedan verlo Más en profundidad Ahora sí Bien Tenemos que el lado del comandante ¿Cuáles son las habilidades del comandante? Bien Todas las mismas de siempre Y la única que cambia es Practicidad Reduce el tiempo de recuperación Del consumible en 15% Ok ¿Es importante así Muy por arriba O no es importante? Y mirá ¿Depende el tanque? Sí Probablemente sí Si es un tanque que todo el tiempo Te matan un tripulante No sé El conductor El artillero Quizás el comandante Por una cúpula Probablemente sí Probablemente sí Te vas a usar todo el tiempo el kit Y lo mismo con lo que sería la reparación Es un tanque que no te pueden trackear nunca Un badger Tortoise Quizás un tanque tipo Japán Cerecien Que no te pueden trackear Está bueno tener el kit Todo el tiempo disponible Habrá que verlo después más en profundidad Si realmente es tan importante como parece No lo sé Yo lo que te puedo decir es que Hermanos de armas Reparaciones Y reconocimientos Son las más importantes que tenés que tener Las demás son como secundarias Y yo creo que esta entraría dentro de la secundaria Porque depende mucho de la situación Y mucho del tanque Es más circunstancial Conductor ¿Qué habilidades son buenas Y cuáles son las más importantes? Al menos dentro de las que yo considero importantes Hermanos de armas Por supuesto Reparaciones Que son las comunes Impacto controlado Depende mucho del tanque Pero la que si tiene que tenerse o si Son marchas suaves Son tres habilidades importantísimas Y acá tenemos la nueva Que es ingeniero Repito Todas las otras son secundarias Porque depende mucho del tanque Pero en el caso ingeniero Que es la nueva Dice Aumenta la potencia del motor un 5% Lo que suma un kilómetro Nada La capacidad máxima De las velocidades máximas Hacia adelante y en reversa O sea no me cambia nada No me sirve nada El tema de la velocidad Pero el tema de la potencia del motor Yo creo que si puede servir Hay algunos tanques Como los chinos por ejemplo Que las potencias del motor Se caen a pedazos No sirven Y 5% Y quizás Por ahí podría ponérselo Digamos no es tan importante Por ahí impacto controlado Freno de embrague Por ahí si ingeniero Si porque me permite Aumentar un poquito más Caso muy concreto El 5A Si El 5A No tiene mucha potencia del motor Tiene velocidad Pero un cachito de ingeniero No le vendría mal Un cachitito más de potencia Para que se acerque A lo que sería el 277 No le vendría mal Bien Artillero Habilidades importantes Hermanos de armas Reparaciones por supuesto Y disparos tan daño Las demás son secundarias Depende de que tanque tengas Te puede servir o no Acá tenemos dos habilidades nuevas Concentración Es una Y apuntamiento rápido Es otra Bien Concentración Reduce la dispersión De un vehículo inmóvil Un 2,5% Ok Reduce la dispersión Un ejemplo Un ejemplo que le puede llegar A servir eso Y tenés un montón Incluso el japonés El nuevo Que ahora voy a hablar de él Que es muy importante El japonés El japonés le puede servir Te puede servir Al toque La habilidad De esa concentración Otro ejemplo Un FB Por ejemplo 4.500 183 Un STRB Imaginate Estando quieto todo el tiempo Te las clave Y a nadie le gustaría Un shotgun se le siente Imaginas No sé Estoy tirando cazatanques Por tirar Pero después podés tirar Otros medianos Como el Lion Por ejemplo Que no le vendría mal Quizás un STRB1 Un Progetto Que ahora que está Medio nerfeado No sé Habría que verlo Pero sirve Sí Seguramente sirva Y puede que empiece A reemplazar un poquito más Al menos estas tres Más o menos a ojo Apuntamiento rápido Mejora el tiempo de apuntamiento Un 2,5% Bueno Esto ya también es más puntual Más específico Para un tanque Como decía recién 183 4.500 Japán ser de 100 Lion Por ahí que son medios Toscos Yo más o menos Doy ejemplos raros Pero quiero que se entienda Que no es que son Wow Pero son habilidades Que nunca vienen mal Mejoran un poquito Lo que sería la dinámica Del juego Y creo yo que van a traer Un cambio importante Habrá que verlo más en partida Y realmente si funcionan Tal cual Bien Cargador Habilidades importantes Hermanos de armas Reparaciones Intuición Hoy en día Y si podés Subir onda adrenalina Son las cuatro más importantes La que básicamente No estaba resaltando mucho Era almacenamiento seguro A menos que la tengas En un chino Quizás O algo así Pero acá tenemos Tres habilidades nuevas Veamos que dice Guerrilla Reduce la penalización Al ocultamiento Del vehículo Luego de disparar Un 10% Y aumenta El ocultamiento Tras la vegetación Un 2% Ok Esto es Hiper mega campero Yo creo que lo único Que te puede servir Es para un STRB Si querés Un manticore Por ahí te puede llegar A servir Digamos Si estás spoteando Te cruza alguien Y querés disparar Te puede llegar a servir Incluso un STRB O un EBR También Digamos En una clan war Te puede ser muy útil Un 907 En clan war Un leopard Ni hablar Los leopards Van a pasar a ser Más campero Imposible Pero también te puede servir Para un caza gigante Como un Jalpan Cerecien Un FB Quizás una grille Digamos La grille Que ya de por si es chiquita Ni hablar En tiro 8 Un Burrask Un Lorraine Quizás un Heavy Incluso Ojo Un falso pesado Un 277 Un 5A Imaginate un 279 Que tenga estabilidad Tipo podés disparar Con los 30 metros Y no te van a ver O sea Estamos hablando de habilidades Que habrá que verlas en partida Realmente si funcionan Al 100% Combate cercano Esta me interesa Y es bastante Peculiar A lo que serían las demás Acerera la carga del cañón Un 2,5% Al estar a 50 metros O menos Del enemigo Esto está bueno No te va a cambiar La diferencia Un 2,5% Pero como dice el dicho Tómalo O déjalo Supongamos un caso Muy puntual 279 Jugás agresivo Con el Tortoise Jugás agresivo Con un M103 Un René Un autocaragador Un T57 Un Bachat Lo que carajo Se te ocurra Imaginate jugar de cerca Siempre vas a tener Un poquitito menos De tiempo de recarga Eso está bueno Más que nada Para los monotiros Los autocaragadores No lo considero tan bueno Pero imaginate un caso puntual Que te venga de cerca Un Badger Un Tortoise Que ya el Tortoise Es el que más DPM Tiene en el juego Sumado con el Badger Que te agarra un 279 Un Chifstan Torreteando ahí cerca A menos de 50 metros Digo A nadie le va a gustar Que te carguen Muchísimo más rápido Paréntesis Ultra Mega Tonto Si esta habilidad Realmente funciona La vamos a tener que tener Nos guste o no Al igual que intuición Hoy en día Porque son habilidades Que siempre van a tener Ventaja con el enemigo No podemos entrar Al campo de batalla En desventaja Después si querés Sacale reparación Pero lo que sería Combate cercano Todo el mundo Lo va a querer tener Y lo vas a tener que tener Porque si son 2-2-7-7 Con las mismas habilidades Con las mismas tripulaciones Al 100% O a lo que sea Mismos equipamientos Pero vos no tenés Esta habilidad El va a tener esa ventaja Si Bien Ajuste de proyectiles Aumenta los valores Mínimos de daño Y penetración de blindaje Un 2% Ok Aumenta los valores Mínimos de daño Y penetración de blindaje Wow Acá lo mismo Otra vez volvemos a lo mismo No podemos entrar Al campo de batalla Sin estas habilidades No las podemos No tener Hay que tenerlas Si o si Si tenemos que perder Subidón de adrenalina O almacenamiento seguro Sacasela Deja que entre en esta Y después ves que ponés Pero hay que ponérselas Porque son Son habilidades Obligatorias Que hay que tener hoy en día Te guste o no Las tenés que tener Si querés jugar con Camuflaje Ponésela Pero ponéle primero esa Si Ponésela Ya te digo que esto va a cambiar Totalmente Pero escuche No puedo ponérsela No tengo tanto Oro para reentrenar No me conviene No sé Quizás en un futuro Se la entrene Relax Porque supuestamente Una de las cosas buenas Que nos van a dar Es que nos van a dar Ordenes para reentrenar Las tripulaciones Tengo entendido Que nos van a dar 12 órdenes No te van a dar Para todos los tanques Pero podés reentrenar La tripulación De manera gratis Con esas órdenes Pensá cuáles son Los 12 tanques Que más usás Y reentrenar Esa tripulación Con esas habilidades Que acabamos de ver Si Bien Que más podemos ver Bueno Esto del Watt Plus También es algo Que hay que ver Y después nos quedaría El tema de la Cobertura dinámica Esto es interesante verlo Pero hay que verlo Más en partida A ver como funciona realmente Todo lo que es Cubrir el chasis Bienvenido sea No te sirve nada Con un E4 Porque te es una cúpula Digo Perdón la parada Porque te ves Ese medio pelotudo Para pegar al E4 En la cobertura Sabiendo que te es El grano arriba Y lo mismo al mouse Al mouse te tapa Un poquito más Pero digo En el caso del E4 No sirve O sea Ese ejemplo es re tonto Pero está bueno Verlo digamos Dentro de partida Porque te puede llegar A servir Con los tanques Que son pura panza O sea Panzer 100 Badger No sé Quizás algún tanque Que tenga la torreta atrás Vieron que siempre te pega O sea Esos tanques Yo creo que va a estar interesante Al menos para avanzar Un poquito más Y meter un poquito más De miedo Eso No lo discuto Creo que es algo Que hacía falta Creo yo Y le va a traer Un poquito más De jugabilidad al juego Digo Medio pelotudo Lo que digo Pero tiene sentido O no Bien Sacando de lado eso Nos quedaría el Watt Plus Esto es re discutible Después de esto Vienen lo que serían Los cazatanques japoneses Tengo una partida Con el tier 10 Hay un montón de cosas Que aclarar Del tanque Tengo muchos puntos de vista Tengo piñones ahí No tan armadas Necesito si o si Tu opinión Como siempre digo Más allá de lo que sería El cazatanque japonés Necesito tu opinión En los comentarios De todas estas cosas Porque ustedes Son los que están jugando También Yo soy el que juego También Si por supuesto Yo te traigo contenido Pero vos también jugás Por eso estás viendo mi video Necesito tu opinión Sea la que sea Positiva Negativa Pero siempre con respeto Si Ok El Watt Plus Vieron que yo siempre digo Que el juego No se vuelve pay to win No se vuelve pay to win Digamos No tenés que pagar Para ganar Ni mucho menos Podés pagar Para avanzar O avanzar más rápido Eso está clarísimo Eso es indiscutible ¿No? Digamos Después vos podés hacer Lo que quieras Y no sé qué Bien Hasta ahí todo bien Ahora Van a agregar un Watt Plus ¿Qué carajos es el Watt Plus? Otra vez Volviendo Al pasado Los que más o menos Me siguen hace tiempo Saben De que yo siempre digo Acá dentro del juego Al menos en Lo que sería el Garage Que si vos hoy en día No tenés cuenta premium No avanzás ¿Si? No es pay to win Porque la cuenta premium La podés comprar del juego No se qué Bien Pero Si vos no tenés cuenta premium Es como si vos tuvieras un Menos uno ¿Si? Menos uno Ahora Si vos tenés cuenta premium Tenés cero Eso quiere decir Que estás estable Hoy en día En resumen Y creo yo Tenés que tener cuenta premium Si o si Si querés estar estable No si querés tener un plus Si querés estar Estable Si no tenés cuenta premium Estoy seguro Que alguno de los que me está viendo ahora No tiene cuenta premium Vas a estar siempre En negativo Tenés cuenta premium Estándar ¿Si? Ahora ¿Hacía falta esto? No sé Ahora yo voy a dar Mi propia opinión El Watt Plus ¿Qué es entonces? Es una especie de Cuenta premium De la anterior De la vieja La cuenta premium Que realmente te servía Y tenías beneficios Tontos Pero tenías ¿Si? Vamos a ver Hasta 500 de oro Por semana Esto se acumulará En una bóveda Bueno Igual que la bóveda De créditos Que te la dan Al final de la semana Lo mismo con el oro No te dice exactamente Cual es la manera De ganar el oro Si solo tenés que jugar O no tenés que hacer un carajo Y ya te da el oro Como si fuera una especie De plazo fijo No tengo ni idea Pero te dice Que podés ganar Hasta 500 de oro Habrá que verlo Más adelante Exclusión de otro mapa Interesante No sé No me cambia la ecuación Hay algunos mapas Que son horribles Pero que se yo Nunca me cambia la ecuación Todos los escriptores De Bob Plus Tendrán un espacio adicional Para excluir mapas Bien A mi me sirve Porque yo tengo Un par de mapas Que son horribles Un casito más No me molesta ¿Si? Bien Desmonte gratuitos Por equipamientos Si nosotros nos fijamos Dentro de lo que sería El juego Hay una forma De sacar equipamientos Que serían los equipamientos Morados Que es lo que yo le digo ¿Si? ¿Cuáles son esos Equipamientos morados? Bien Nosotros venimos acá Lo que sería el juego Si nosotros queremos Desmontar Un equipamiento morado Nos cuesta 200 bonos ¿Que quiere decir eso? Que nosotros Cada vez que queramos Cambiar un equipamiento De una barra de carga Un tanque que no uso más A otro Nos va a sacar 200 bonos Estamos perdiendo bonos Tontamente Se podría decir ¿No? Bien Lo que nos va a hacer ahora En este caso El Watt Plus Es No nos va a contar nada Podemos sacar equipamientos Todo el tiempo De un lado a otro Y no nos saca nada De bonos Es una forma de ahorrar ¿No? Digamos Meio tonta Pero es una forma de ahorrar Bien Eso es un golazo Porque yo la verdad Que sacar un equipamiento De un tanque Que no uso hace rato Y me saque 200 bonos Tipo No me saque nada Bien ¿Qué más? Bien Después dice Régimen de tripulación intensivo Puedes elegir un vehículo Para que sus tripulantes Reciban experiencia De tripulación adicional Eso no me interesa mucho Vehículos de alquiler exclusivo Acá es interesante Ya no sé si es pay to win esto Porque digamos Hablando con todas las otras Es interesante Dice Luego de activar Watt Plus En su garage Aparecerá el T-54 Si no viste el T-54 ¿De qué carajo se trata? Es un tanque de tirocho Americano Con doble cañón De hecho Si quieren más adelante Lo podemos analizar Si me dejan los likes acá Lo podemos traer Lo analizamos todo Si no me equivoco Ya lo analicé Pero no me acuerdo exactamente Así que podría analizarlo Con los likes Bien Es un tanque pesado Estadounidense Bueno, no sé qué Eso quiere decir que Podríamos tener un alquiler Exclusivo De un tanque Que no está en el juego Solo teniendo el Watt Plus Bien Eso sería lo que sería el Watt Plus Ahora Acá te dice Que el Watt Plus La suscripción Te va a costar 300 de oro Bien Otra vez volvemos a la misma discusión Y otra vez volvemos a lo mismo La discusión es ¿Es un Pay to Win? ¿O no es un Pay to Win? Mira El oro se puede conseguir De manera gratis En el juego Eso está indiscutible Ahora Eso no quiere decir Que vos cada vez Tengas que ofrecer Más recursos Y jugar más tiempo Para conseguir mejores recompensas ¿Eso vuelve Pay to Win? No Porque vos tenés que Directamente pagar un recurso Que lo podés conseguir Todo el tiempo gratis Para que vos puedas tener Mejores beneficios Pero es lo que yo decía antes No es un Pay to Win Si no es una especie De pagar para avanzar Más rápido ¿No? Acá no estás pagando Para avanzar más rápido Pero sí para tener beneficios Que más o menos Es como que engloba lo mismo ¿No? Digamos Si vos pagás Vas a tener La posibilidad de llenarte De oro Porque te dan 500 de oro Por semana No te cobran sacar equipamientos Vas a poder probar Un tanque extra Que no lo tiene nadie Nadie literal A menos que el otro pague Y lo que sería El régimen de la tripulación Y eso Pero no me interesa O sea Estamos teniendo Una especie de cuenta premium Diferente Pagando 500 o 300 de oro Como dice ahí Es una especie De Pay to Win No Del todo Diría yo Pero que pasa Acá es cuando entramos Ya en discusión Y es Cada vez va a pasar esto O sea Cada vez va a pasar Más de esto Cada vez va a haber Más beneficios Donde tengas que pagar Más Y va a llegar un momento Que ni jugando torneos Ni jugando clan wars Te va a cansar En algún momento Vas a tener que meter Un poquito la tarjeta Un poquito de plata Y si querés Que más o menos Estés estable La cuenta premium Ya la tenés que tener Directamente Y ahora encima Si querés un poquito más De beneficios Tontos por el momento Porque creo yo Que Wargaming lo puso Para ver que pasa Y después verá Es el Watt Plus ¿Si? Bien Hasta acá Lo que sería esto Solo me queda Lo más importante Creo yo Que serían Los tanques japoneses Bien Como vimos recién Los tanques japoneses Están acá justo En el test Server Bien Yo el tanque japonés Lo que sería el TRD Ya lo he analizado En el canal No hay mucho que decir De hecho no me voy a poner A ver el papel Lo único que podemos hacer Es una especie de resumen Para pasar a lo que sería La replay Y mostrar la replay ¿Si? Bien ¿Qué sería ese resumen? Miren Yo acá con el tanque Yo jugué ya Unas 3 o 4 partidas Si no me equivoco 5 partidas 3.900 daño promedio Si les soy sincero No es wow Pero tampoco es malo Bien ¿Yo empecé con estos equipamientos? No Yo empecé con barra Ventilación Y turbo morado No me convenció tanto O sea Me convenció la movilidad Todo Pero no me convenció La retícula Ni el apuntamiento Saqué el turbo Agarré Y puse el apuntamiento Y ahí es como que El apuntamiento zafaba Pero se movía más lento Se movía más lento En tema de velocidad No en tema de motor ¿Si? Por lo que básicamente Decidí dejarlo así ¿Es la mejor configuración? No Si querés incluso Podés ponerle un endurecimiento Si querés Podés ponerle ventilación Con lo que sería el turbo Le podés poner óptica Si querés Depende de tu jugabilidad Yo te voy a decir Cómo es que se porta el tanque Y ahora lo vas a ver más en partida Lo que podemos decir Es que tiene movilidad Tiene movilidad Se mueve Para que se den una idea Más o menos Como una especie de pesado Treinta y pico de kilómetros O sea Está aceptable Tenés movilidad Tenés cadencia Porque fíjense Que tiene 3.600 daño promedio Con buen daño 700 Buena penetración Con ambas municiones Buena velocidad O sea Tenés movilidad Tenés cadencia Y tenés depresión Porque tenés 7 grados Tenés las 3 características Excelente El blindaje es dudá Es dudoso Digamos No es tan dura La parte de arriba Pero zafa Y la parte de abajo Depende del ángulo Puede rebotar o no Muy por arriba Es una especie de grille Que falla algunos tiros Con una especie de chasis De lo que sería A ver Más o menos Para que se den una idea El chino El chino El WZ No sé si alguno lo jugó O lo conoce Más o menos Para que se den una idea Es una especie de Este tanque O sea Puede rebotar O puede que no Depende Es muy variada La situación Bien Entonces Con esas características Podemos ver Lo que sería la replay Si Vamos a ver la replay Por acá La tengo directamente En un video Porque no la podemos ver Por un tema De que no hay No se pueden ver Las replays De otra De otra actualización No sé qué Por lo que básicamente Yo lo tengo en un video Bien Acá empieza la replay De lo que sería El tanquecito Este Que podemos decir Entonces del tanque Este ya era Como la Creo que fue La última partida La cuarta partida Algo así No fue ni la tercera Ni la primera Ni nada Fue como la cuarta partida Eso quiere decir Que Yo ya más o menos Ya había cambiado Los equipamientos Ya sabía Cómo se iba a portar Ya sabía esto Ya sabía lo otro Bien Recuerden que el tanque Tiene doble AP Eso es bueno o malo Depende de la situación Es bueno Los japoneses Tienen doble AP Por lo general Así que no está tan mal La primera AP Creo que eran 300 y pico 306 Y la otra Creo que era 360 Es bastante la penetración Suficiente Con daño de 700 Recordemos eso Si Tenés una Hedge De 90 milímetros Por lo que básicamente Por eso tengo 10 Muchas veces se usa Así que tengan Más o menos La Hedge Paréntesis medio tonto Que ya les anticipo Si tienen las dos municiones Tipo la principal Sea cual sea La Hedge Traten de tener intuición Que era lo que decía antes Para más o menos Penetrar algunos tanques Menos débiles Si Bien Como decíamos antes Es una especie De grille trucha O sea Podés snipear Pero no te conviene No es la mejor opción No es O sea Digamos Los cazatanques Japoneses No se van a caracterizar Por ser precisos Eso no quiere decir Que no puedas snipear De vez en cuando Como el tiro Que acabo de meter Si querés snipear Tenés otras opciones El tanque Es como que Es más de segunda línea Más de Ahí Primera y media Una cosa así Es como que No es tan sniper Si Lo bueno que tiene el tanque Es como decía antes Ese chasis Troll Que te puede llegar A zafar De vez en cuando Tenés lo que sería Un poquito más De depresión Cuando estás ahí Una lomada De podés como Torretear Por así decirlo Tenés buenas municiones Para defenderte Tenés un camo Bastante bueno Va a fallar tiros Va a clavar en el ojo Es como Ahí No es Wow Digamos Pero está bastante bien Está bastante bien De hecho me arriesgaré A decir que está Muy bien balanceado Cuando digo balanceado Ojo Porque puede ser Engañoso Por ejemplo Si yo le dijera El IC7 está balanceado Ustedes que me dicen ¿Está balanceado o no? Por ahí me dicen que sí O que no Depende de la situación Pero yo te puedo decir Y la gran mayoría De los jugadores Te va a decir Que el IC7 está balanceado En este caso El japonés está balanceado ¿Por qué? Porque No es un tanque Que te va a acarrear Una partida No te va a hacer La gran cosa No te va a meter En problemas No es imposible matar Pero En buenas manos Puede ser peligroso ¿Si? Ese es el tema De balanceado El chiptan No está balanceado ¿Si? El chiptan Lo único que lo balancea Son las manos Pero digamos En este caso El tanque está Muy bien balanceado Ok Es media lenta La partida Por un tema De que No sabía Recuerdan que es El test server ¿Si? No paréntesis Aclaro que el test server Siempre es un caos Es todo un desastre La gente trata De suicidarse Trata de hacer guay cosa Pero Por eso Más o menos Me movía lento Y no me convencía Mucho la retícula Por eso Tampoco quería Como tirar Por tirar A ver si falla A ver si no falla Es como que No me llamaba Mucho la atención Tirar todo el tiempo ¿Si? Bien Lo que si les hago Un paréntesis Y es Tengo Tres capturas Que son las imágenes Que hice antes Que ahora Al final del video Si quieren Se las muestro El tema es que No las preparé Para mostrárselas Directamente acá Por lo que Básicamente Tendría que buscarlas Pero lo que voy Es que Si quieren Puedo mostrárselas No se En Instagram Se las subo Directamente A Instagram Que está acá abajo En la descripción Se las subo Directamente Para que vean Esa partida Que van a ver ahí Los resultados De esa partida Fue la primera Que hice con el japonés Donde no tenés Ni idea Como se va a portar Solo te guías del papel Que muchas veces Puede ser verídico O no No tenés Idea Como es que se porta El RNG No sabés Si va a rebotar No tenés ni idea De nada Entonces Creo que esa partida A pesar de que Como siempre digo No seguían De la primera partida Puede más o menos Guiarse En base a los resultados Con la cantidad De disparos Que hice Esto Lo otro Y todo Porque fue muy buena partida Hice muy buen daño A diferencia De lo que sería esta Que fue una partida Creo yo Más Y encima Fue media lenta Más allá de eso Pero bueno Los que quieran Que quieran ser Un poquito más Ahí Que quieran ver Los resultados Un poquito más Interesandos Por el tanque Acá abajo en la descripción En mi perfil De Instagram Voy a estar subiendo Los resultados Que te voy a estar Mostrando de ese tanque Para que más o menos Saques tu propia conclusión Bien Ahora Una vez que más o menos Aclaramos esto Del tanque Aprovecho a decirles Lo siguiente El tanque gira rápido Si Digamos las cosas extras El tanque gira rápido Está bastante bien Tiene buena visión Tiene buen camo Tenés una precisión Y una retícula Que creo que es lo mismo Que te dice el papel O sea El tiempo de apuntamiento Y la dispersión Es lo mismo No te miente Digamos Creo que eran 0.30 Algo así Con 2.17 O sea Es lo mismo Digamos No hay nada En otro mundo ¿Qué más podemos decir? Sin el turbo Se mueve bien Como yo había dicho Le había puesto turbo Al principio Y se movía Bien Más Le saqué el turbo Y se mueve bien ¿Qué quiere decir bien? Como siempre digo No es la misma potencia De motor Que velocidad Caso siempre Que meto el mismo caso El cramban El cramban Siempre tuvo velocidad Nunca tuvo potencia Cosa Que el lancen El lancen C De tiro 8 Siempre tuvo potencia Y no velocidad En este caso El tanque tiene potencia No tiene velocidad ¿Si? Se va a mover A la misma velocidad Siempre Pero no le pidas Que pase eso Por eso digo que el turbo Es como más Si querés Lo puede poner Si no No hace falta No es que te va No es que se va a portar mal Digamos ¿No? Muy bien Algo que no tiene nada que ver Hagamos de cuenta Que estoy en un directo Algo que no tiene nada que ver Es lo siguiente Vieron que Yo siempre digo Que la movilidad Y la cadencia Tiene que estar O sea Es como que Wargaming cada vez Saca tanques Que te cagan a tiros En poco tiempo Pero no te sacan mucho ¿Si? Caso de varios tanques Hoy en día Te sacan En poco tiempo Te pegan mucho O lo que sería En poco tiempo Te pegan poco ¿Si? Que son los que tienen más cadencia Pero no empezaron a notar Que ahora Wargaming Como que está haciendo lo inverso Están metiendo Más cantidad de tanques Con más daño Pero están balanceados De otra manera Por ejemplo No sé El VZ que va ahí adelante Tenés mil de daño Pero estás Como limitado por el autocargador ¿No? Por ejemplo Tenés el STB-1 Que ahora hace rato Que te cagan tiros todo el tiempo Y tenés un daño Más o menos estándar Pero después viene el otro VZ Que es el chino Ahora agregan este Agregado en el caso Tanque japonés De Tirocho también Hay varios tanques Que están agregándolos Con daño suficiente O daño Bastante alto A comparación De lo que se venía jugando El 114 Por ejemplo El de Ranked también Fue uno de los últimos El 116 De Clan Wars Lo mismo Y vos decís Los tanques de cadencia ¿No era que eso Era el WOT de hoy en día? Si Pero se ve que ahora Empezó como a cambiarse Un poco el rumbo Cada vez hay tanques Con más daño Y tienen buena precisión Y son buenos snipers O buenos de cerca Pero tienen otras desventajas No sé Yo empecé a notar Un poquito más Eso No sé si es opinión mía O no sé Bien 5000 de daño Nos queda solo El 60 TP Duki El último disparo Conectado 5100 de daño Haciendo nada De hecho yo les dije Fue media lenta Media tediosa la partida No hice nada Al otro mundo Pero bueno Ahí terminó la partida Fue un poco lenta Pero fue Lo suficientemente clara Para mostrarla ¿Si? Bien Ahora lo que tenemos que ver Es entonces ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Nada más No tenemos que ver Nada más Se hizo un poco largo el video Pero creo que quedó Todo más que claro Más que suficiente No sé si me quedó algo por ahí Que quieran que explique Algo que no llegué a explicar Por X motivo Y me lo quieren decir En los comentarios Estaré encantado Respondérselos Sin ningún problema Pero ya aclaramos Todo lo bueno O al menos lo más importante Que se va a venir La nueva actualización Taques japoneses Cambios en la tripulación Un poquito más de Pay to win Si lo quieren llamar así Y lo que sería Nuevas cosas Para disfrutar Del juego Hasta acá el video de hoy No los molesto más Espero que lo hayan divertido Que se hayan divertido Que lo hayan pasado bien Recuerden que es un show Pero más allá de eso Los que puedan dejar los likes Los que puedan activar la campanita Los que se puedan suscribir Y por medio agradecido Con todos Y con todas ustedes Para que el canal Siga creciendo Muchísimo más No nos molesto más Nos estaremos viendo en la próxima Cuídense Chau chau